El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Líder, termina en la constitución de esta elección de la Partida Nacional. Hola, don Miguel. Buenos días. ¿Cómo está don Miguel? Bien, muy bien. ¿Cómo ha visto? Vamos a votar. ¿Cómo ha visto la elección? ¿Vienes a hacer con su voto en la partida? Sí, voy a votar. Ha sido un proceso interesante, intenso, yo diría que muy... de mucha participación democrática y me da mucho gusto que en el PAN las decisiones se tomen de esta naturaleza, de esta manera. Yo traigo ya lista mi... ¿Este era el triunfo de José Mancha, señor? Mi credencial de elector. ¿Hemos recibido esta contienda interna algo ríspida, don Miguel? Desde el mil... Mira, ya me veo todavía joven aquí. A ver, todas las contiendas democráticas son intensas, son de debate, así deben de ser, no hay ninguna razón para que sean de otra manera. Mientras no rebasen los límites del respeto, de la ley, de la ética, de los estatutos, se vale el debate interno. ¿Esto es la contienda que va a suceder? Lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a que en los partidos las decisiones se tomen de esta naturaleza, pero en el PAN así se toman y qué bueno que así sea. ¿Se le ha faltado el PAN de este proceso, señor? Yo espero que sí. Yo tomé la decisión de votar por Pepe Mancha por varias razones, pero fundamentalmente por dos. Porque Pepe garantiza que el Partido de Acción Nacional se mantendrá en una línea opositora al gobierno y a Veracruz le hace falta una oposición democrática, una oposición racional. Con Pepe, el Partido de Acción Nacional no se entregará al gobierno del Estado ni a Morena. Mantendrá una línea de autonomía. Segundo, yo soy un hombre leal y agradecido. No olvido que Pepe Mancha era el dirigente estatal del PAN cuando yo fui electo gobernador y él como dirigente nos llevó a una elección muy exitosa donde ganamos por primera ocasión en la historia el gobierno del Estado. Ganamos un número muy importante de alcaldías, de diputaciones, y es lo que requerimos, un presidente que sepa conducir al PAN, que ame al PAN y que lleve al PAN por la línea de la autonomía y de una verdadera oposición al gobierno del Estado que mucha falta le hace a Veracruz. ¿Cómo ve el papel del fiscal? ¿Qué opina de la separación del fiscal? Con un tema tan delicado para Veracruz como la separación de Jorge. ¿La verdad es un asunto que han calificado de grave? Voy a hacer una declaración específica sobre el tema, pero no hoy, vengo a un tema interno del PAN. ¿Y las denuncias que han puesto los de Cuitlava? Ya le dije. ¿Su opinión sobre la columna que saca hoy Duarte que va a conocer, donde supuestamente dice que pactó con ustedes el que Fernando... No, no, no la he leído. ¿Usted pactó con Duarte, señor? No la he leído y no la leeré, obviamente. Tengo muchas otras cosas interesantes que leer. Estoy leyendo varias cosas, tres, dos que se las comparto, uno que no creo que les interese mucho. Estoy leyendo un libro de Voltaire que se llama Cándido, que es un libro extraordinario de humor negro. Estoy leyendo la última novela de Paul Oster, que se llama 4-3-2-1, un autor norteamericano. Y estoy leyendo otro libro muy interesante sobre el servicio secreto de los Estados Unidos. ¿Usted pactó con Duarte, señor? ¿Va a posturas más adelante? ¿Va a qué, perdón? ¿Va a ver posturas más adelante de parte de usted? ¿Va a ver posturas más adelante de parte de usted? ¿Va a ver posturas más adelante de parte de usted? ¿Va a ver posturas más adelante de parte de parte de usted? Había que darle al gobierno al Estado un lapso para que actuara, para que se asentara, para que tomara las primeras decisiones. Pero ya van casi 10 meses del gobierno y lo que estamos viendo es que llevan a Veracruz literalmente al precipicio, en todos los órdenes. Evidentemente, quienes amamos a Veracruz, quienes tenemos un compromiso con el desarrollo de Veracruz, con la estabilidad de Veracruz, tenemos que cumplir con la parte que nos corresponde. A mí ustedes, los periodistas, con mucha frecuencia donde me ven, me hacen el favor de preguntarme qué opino de Veracruz. No lo quise hacer antes porque consideré que no era momento. Pero ya han transcurrido 10 meses, en 9 meses hasta un niño nace. Y estamos viendo que en 9 meses y medio, casi en 9 meses y medio, lo que está pasando en Veracruz es exactamente lo contrario de lo que de Veracruz nos deseamos y aspiramos. Claro que lo voy a mantener pendiente. Aquí vivo, aquí estoy. Todos los días me pueden ver donde ustedes saben. y mi línea de conducción frente al gobierno será responsable de una oposición racional, una oposición responsable, que entienda las dificultades de Veracruz, pero también que exija que el gobierno actúe tal y como se comprometió. ¿Y el desempeño del Congreso? Nada más pregúntenle a la gente lo que opina de que todos los días se quieran lavar la cara con gobiernos anteriores. Uno asume la responsabilidad desde el primer momento y desde ese momento es responsabilidad de quien gobierna. Cuando se postula para un cargo, cuando se compite para un cargo, se conocen las condiciones que se van a enfrentar. Y buena parte de esas condiciones, incluso entre la etapa en que se es electo y la etapa en que se toma posición, se empieza a trabajar para resolverla. Yo así lo hice. Yo a partir del día en que fui electo hasta el día en que tomé posesión, me dediqué a trabajar. Y una cosa muy importante, me dediqué a recuperar recursos para los veracruzanos, de los recursos que le habían sido robados a los veracruzanos. Y ahí pueden ustedes encontrar cualquier respuesta, cualquier señalamiento de cualquier delincuente de estos a los que les quitamos los recursos. Me dediqué durante seis meses a recuperar recursos y ustedes recordarán, y no me canso de decirlo y me siento muy orgulloso de decirlo, que recuperamos en efectivo, no sé si son 820 o 840 millones de pesos, y en bienes inmuebles como 500 millones de pesos, entre bienes inmuebles y bienes muebles. Y eso fue lo que el gobernador hizo. Me dediqué también a planear lo que íbamos a hacer entrando para resolver la crisis financiera terrible que nos encontramos, 20 mil millones de déficit. Me dediqué también a planear lo que íbamos a hacer en materia de seguridad, lo que íbamos a hacer en materia de salud, de desarrollo social. De tal manera que el primero de diciembre, al tomar posesión desde el primer minuto literalmente, empecé a trabajar y empecé a llevar a cabo mis programas. Yo no me puse a ver por el espejo retrovisor a ver qué había atrás. Me puse a ver hacia adelante y 730 días que gobernar Veracruz, lo hice con entusiasmo, con ganas, con planes, con decisiones, y ahí está el resultado. Hoy puedo vivir en Veracruz con toda tranquilidad, con el aprecio de la gente, con el cariño de la gente, andar solo por la calle y me reciben como jamás en la vida muchos pensaron que me iban a recibir. Yo estoy muy contento. ¿El posicionamiento en torno a la de Winkle? Lo voy a hacer con mucho gusto. ¿Usted tiene una cacería de brujas con la separación? Ya le di mi... ¿Se procederá legal o ilegal? Gracias. Oiga, señor, ¿y cómo ve el trabajo de López Obrador? Voy a hacer una declaración al respecto. Gracias. Usted decía que era un delincuente. ¡A la Vivo, a 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 la Vivo. ¡Encuentro! ¡Encuentro! ¡Vacacacacá! ¡A la Vivo, a la Vivo, a la Vivo! ¡Don Miguel! ¡Don Miguel! ¡Ra, ra, ra!